Buenos días, gracias por estar siempre a Región Net, que está siempre presente en nuestra localidad. Sí, la verdad que, bueno, una experiencia yo creo que única, inolvidable, la posibilidad de estar con nuestro Santo Padre, fue una gestión que hicimos a través del municipio, que llevó adelante la Secretaría de Cultura, Laura Borgarelo, se hizo el pedido de audiencia a través de la Embajada Argentina, en una primera instancia, y luego lo hicimos a través de enunciatura, que vendría a ser como la Secretaría Privada del Papa, que, bueno, gracias a la recomendación del Monseñor Boriona, totalmente agradecido también de él, porque, bueno, gracias a él pudimos realmente poder cumplir este sueño, que, bueno, de ser el primer intendente de la localidad de Canarello, que está justamente con el Santo Padre. Así que, para nosotros un orgullo, y la verdad que fue una experiencia totalmente enriquecedora, una alegría inmensa poder estar con él, y, bueno, poder contarle un poquito también de lo que es Canarello, dónde está Canarello, cuáles son por ahí nuestros colores, tanto, ¿no es cierto?, de nuestra bandera, como pudimos entregarle la bandera de la localidad, y, obviamente, los colores de nuestro club, que, bueno, él también al ser hincha de un santo, como es de San Lorenzo, bueno, nosotros no tenemos santo, pero tenemos santa, así que le hicimos también la entrega de una camiseta de nuestro único club, en Santa Paula. Fue una parte muy linda cuando hablábamos de que él es fanático de fútbol, y, bueno, y él, como que está, le puso mucho humor a lo que es la explicación de por qué le entregamos la camiseta. Y, obviamente, que le pedimos la bendición, que, gracias a Dios, también él nos pudo bendecir, tanto a mi pareja como a mí, y pedimos la bendición para todas las familias de la localidad. Bueno, que estamos, obviamente, en Canarello, pero, bueno, también vivimos en Argentina, donde estamos pasando por ahí una crisis bastante importante. Y, bueno, y que la verdad que la bendición del Papa, de Francisco, y la bendición que realmente necesitamos todo para poder seguir adelante y poder salir, ¿no es cierto?, flote, todo esto, nos va a beneficiar bastante bien. En gráfica peruca, floters de impresión y de corte, lonas, calcos, contáctenos al 0353-495-0010, 494-0010. Gráfica peruca. Gráfica peruca. Gráfica peruca. Gráfica peruca. Gráfica peruca. Gráfica peruca.